La Laguna Grande es la de mayor superficie de las 14 que hay en el Cuyabeno, y es un lugar estratégico para el ecoturismo que se desarrolla en la reserva, y dependiendo de la temporada se puede apreciar diferentes experiencias. Las comunidades indígenas se han involucrado para salvaguardar y hacer respetar la flora y fauna del lugar. Incluso algunos sectores son considerados como sagrados, como en el caso de Canangüeno. Pero lo más interesante de este sitio es la variación de experiencia dependiendo de los niveles de agua influidos por los periodos de lluvias. Es así que en épocas secas el nivel baja drásticamente llegando en ocasiones a secarse, apareciendo un suelo lodoso que al estar expuesto a la radiación solar se seca y resquebraja, dando lugar a esta época a producir una germinación de hierbas y gramíneas. En la temporada invernal, el nivel de la laguna sube a su máximo, presentando un color verde debido a las hierbas y gramíneas que comienzan a descomponerse. Luego, el agua toma un color similar al de té cargado, es decir, aguas negras. También, cuando el nivel freático sigue al máximo, la laguna ofrece un espectáculo impresionante a los turistas que navegan por ella, ya que el nivel de agua está cerca de las copas de los árboles y se puede realizar principalmente observaciones de aves. Los senderos inundados de Callaveno son uno de los puntos de mayor diversidad de especies, de las cuales gran parte tienen potencial productivo y comercial. Allí es posible encontrar manatíes, delfines, caimanes y anacondas, siendo decisivos en la regulación del ecosistema e indicadores de la salud del mismo.